El ex presidente Peña Nieto no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra él. Todo lo es directamente Luis Videgaray Caso. Toma esta decisión ya finalmente desesperada, abandonada y sola, enferma. Toma esta decisión ya finalmente desesperada, abandonada y sola, enferma. Toma esta decisión ya finalmente desesperada, abandonada y sola, enferma. Toma esta decisión ya finalmente desesperada, abandonada y sola, enferma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.